Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Resident Evil 2 Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros Vamos a proceder a rematar la aventura de la señorita Claire Redfield Y... andaba por aquí hablando con la gente Ha venido un señor inglés que decía que hiciésemos todo en inglés Le he dicho que no estaba preparado para mi puñetero acento You are not prepared my friend Y... voy a... voy a proceder a... seguir hablando de mi silla La gente ha visto mi silla, que es una silla perfecta, no tiene absolutamente ningún problema Y un señor me ha dicho que me ha tenido que dar un euro porque no entendía nada No entendía como es posible Y yo creo que mi silla está estupenda O sea, mi silla la podríamos poner aquí y no estaría... No estar... no... o sea, podría estar perfectamente en este juego, compañero ¿Podría estar tu silla en este juego? ¿Podría ser tu silla a trecho en este juego? La verdad es que lo dudo, la verdad es que lo dudo enormemente Así que, un respeto para mi silla Y no todos tenemos una silla gamer maravillosísima También te digo que la verdad es que me... La verdad es que me... me mola... me mola Cantidubi Me mola Cantidubi el... Me mola Cantidubi lo cómoda que es Así que eso, pues, también es un problema De cara a cambiarla Que será fea y estará hecha mierda Pero es cómoda para sentarse Y al final del día, eso es lo que le pido a una silla Que sea cómoda Y no voy a decir que las sillas gamer no sean cómodas Pero... He puesto el culo en algunas y... Se dejan sentar, vamos a decir Se dejan sentar Nada más, si la cambié por una silla gamer Obviamente voy a pedir que me patrocinen muy fuerte En plan, mira Ustedes, o sea... Para empezar... Para empezar me... Me pagan... me pagan la silla Eso, para empezar Y luego después Si me pueden echar unos dineros todos los meses Como hicimos ahí con los maravillosísimos de rojo Que estuvieron un tiempo Eh... Please... Joder, que puto susto me ha dado el tablón este Pues... La puedes mandar a tapizar La puedo mandar a tapizar, sí Es una opción Achus Le importa a usted devolverme... Le importa a usted devolverme el cuchillo El cuchillo, señor El cuchillo El cuchillo, por favor No... 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 No va a colar, eh No va a colar ¿Veis? Ve... Esta silla, de hecho, está bastante mejor que la mía Ojalá tener esa silla Joder, socio Vale, vamos a ver Vamos a ver Con un poco de calma Por favor Te puedes, por favor Estar un poco quieto Y un poco callado Que quiero leer el correo A la sede de Umbrella Director Owens No dejan de sonar las alarmas Por todo Nest No sé qué está pasando Pero se oyen disparos Y no puedo contactar Con mi jefe de sección Estamos atrapados Envía ayuda de inmediato Director Owens La situación es extrema Nest ha sido contaminado Con el virus Es increíble El sistema de seguridad No se activó ¿Es cosa del exterior? No se me ocurre Quién más podría ser ¿Por qué Mayer y Kim han muerto? Yo no dejo de toser ¿Por qué nadie me contesta? ¿Por qué nadie contesta? ¿Por qué no me contesta? Vale, ya decía Director Owens Tú Has sido tú Todo él Y se acabó A ver, compañeros No tengo ningún problema Me ha matado con media animación O sea Ha sido la muerte más triste De lo que llevamos de serie Chaval Pero de lo que llevamos de serie Que ha pachado Pues que me ha pegado Medio mordisquito Y el medio mordisquito Ha sido suficiente Ha sido puto suficiente Me cago en la leche Chaval Vale Pues Cosas que pasan Cosas que pasan Cosas que pasan Genialoso Y se ríe Tidus Tidus se ríe Porque es La cosa más maravillosa De este streaming Es la cosa más maravillosa De este streaming La buena risa de Tidus La maravillosa risa de Tidus A ver Por acá había algo Que lo he cogido antes Una pólvora Una pólvora buena Una pólvora buena Quiero pensar Pólvora buena Aquí está Perfecto No estamos como para tirar pólvora La verdad No sé cómo se hacen Las balas de la magnum Aquí Porque antes era rollo Dos de estas Y hacías balas de magnum Con Leon La magnum no la llega a pillar Pero así es como era Y Vale No era aquí Era en ese próximo No la llega a pillar Porque soy subnormal Y El tranvía Ahí va a aparecer Birkin Y te va a pegar Una pedazo De paliza Pero muy interesante Pero Pero No pasa nada Plaga de hormigas Cierto La plaga de hormigas Ha sido una cosa Ha sido una cosa Un tanto extraña Ha sido una cosa Un tanto extraña He dejado Rollo un plato Con pipas De calabaza En el suelo Rollo las mondas Solamente Y ha sido Ha sido un tanto preocupante Y ha sido un tanto preocupante A ver Coge una de estas Que se despierte El otro señor Vamos a aprovechar bien la granada Que para algo Es una puta granada Creo que eso significa Que se ha roto Joder A ver señor Venga Déjame recargar Y me da que no hay No hay Que tristeza Me he llevado la cinta Me he llevado la cinta Como soy tan estúpido En fin Que hay aquí Oh no Joder Que tal si os juntáis Un poquito Pero Socio Please Que tengo Un imán en el culo O que Cabeza afuera Please Dios mio Que encuentro más tonto Por favor ¿Qué es esto? Sherry I told you I did not leave here Until my work is done That's what you always thought Sherry? Why didn't you stay in the house? It was safe there Hey, Sherry I was scared Those things were everywhere And You should have called the police That's what we taught I did But nobody came And you didn't answer your phone So Sherry I don't have time for this I don't know Sherry Sherry I'm coming Hold on Sherry I'll be right there Vale Esto es Zona Rollo Guardado Y toda esa clase de cosas Perfecto En ese caso Dadme un momentín Claire Taka Yes Dadme un momentín Que me parece a mí Que vamos a esquivar De puta madre A todos esos cabrones Y ya me pegaré con ellos Cuando toque Si es que vuelvo A por lo de la Si es que vuelvo A por lo de A por lo otro Vale Ahora mismo está en atención Ahora mismo tiene Rollo Todo esto Y voy a Voy a Voy a pasar por una Por una Cosa de guardado Antes de tal O sea que Vamos a intentar esquivarlos Y con algo de suerte Pues Triunfaremos Y no habrá que gastar munición Y esas cosas Pues estaba yo Hoy Rollo Preocupado Por tal Estaba en plan Voy a ver si empiezo directo Voy a cocinar algo Me he girado Y había como una hila Bastante potente De hormigas Y ando por las mundas De calabaza Que he pensado Diosina Joder Pero de donde coño Han salido tantas Putas hormigas Teniendo en cuenta Que no es verano Es normal Vivo en un bajo yo Entonces es normal Que haya putas hormigas Porque pues Es un bajo Que le vas a hacer Pero coño O sea Tantas No lo sé No es No es ni medio normal Y he estado ahí Antes de irme a duchar He estado ahí Intentando Intentando acabar Con la Más que plaga Hilito de hormigas Que había Que había por ahí Molestando Y lo he en medio Conseguido No lo voy a negar Lo he en medio Conseguido Pero madre mía Chaval Madre mía Los flashbacks Hace poco Eso en verano Tuve una plaga De moscas Que me Me tuvo loco Rollo Todo el puñetero Me tuvo loco Todo el puñetero Verano Ah todo el puñetero Verano no Pero sí Bastante de Vale no pasa nada Este era esperable Joder Llegaré Llegaré Dadme Dadme Un plis Lo único que hace Es coger la munición Y dar la vuelta Lo único que Si se te tiran Dos al mismo tiempo Les puedes partir El cuello a uno Y tirar al otro Y si no Hay que hacer El quiebro muy bien Y este señor justo Pues ha cogido Una carrerilla Bastante Bastante importante Bastante interesante Pero se puede hacer Sin necesidad De gastar recursos La moneda de link Joder Tampoco hace falta Sí Sí que hace falta Os puedo decir Los que sufrieron Conmigo el final De Lyon Que El final de Lyon Fue Fue Lo peor De lo peor Lo peor De lo peor Hay que guardar Muy bien Esos puñeteros Botiquines De primeros auxilios Hay que guardar Muy bien Las balas Y hay que Intentar No desperdiciar Esta mierda Nos va a venir Bastante bien Para lo que se avecina A una mala Se podría pegar Un tiro con esto Supongo Para apartar Uno de los dos Pero sería Bastante feliz Si pudiese Salir de aquí Sin necesidad De Pillar la puñetera Gastar una de las De las granadas La verdad es que Estaría medio bien No os voy a engañar Estaría medio bien Pero bueno Ya veremos Vale Entonces ahora Hago un poco así Hago un poco así Y ya está Joder Tampoco es tan complicado Saltamos esto Y ya estamos por aquí Perfecto Vale Primero Cintas de tinta Cosa que está bien Para seguir Proseguir con lo que Viene siendo El guardado Por otro lado Folleto de la compañía Constructora Que básicamente Pues nos va diciendo Ajá Se nos da muy bien El ajedrez Y estamos aquí Haciendo la fricada Y maravilloso Supongo Una pólvora grande Una pólvora grande Pólvora 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 Yo hacía solamente Pólvora grande Y pólvora de calidad Porque me daba rollo Las 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 ácidas Quiero recordar Efectivamente Seis ácidas Y las ácidas Las estoy guardando todas O sea Las ácidas Ahora mismo Tengo Catorce ácidas Ahora mismo Va la cosa bastante bien Pero Aún con todo Estas de aquí Pues si las puedo Aguantar lo mejor que pueda Pues mejor que mejor Mejor que mejor Mejor que mejor De hecho voy a guardar Estas dos Voy a sacar Las cuatro ácidas Y voy a ir Voy a ir por ahora Con esas A ver que tal Y lo de la Esta Pues Cuatrocientas Cuatrocientas Treinta y cinco balas Cuatrocientas Treinta y cinco balas Está bastante bien Está entre bien Y estupendo O sea Que genial Por ahora Vamos a seguir así A ver hasta donde Y a ver hasta cuando Maravilloso Tenemos aquí El peón Con el peón Esto está vacío Esto está vacío No sé si será el mismo puzzle Que era con los otros Pero supongo que sí Este es el caballico O sea que está bien puesto Este está vacío Y este es el Alfil Que habrá que moverlo un poco Pero tal Supongo que será el mismo puzzle Supongo Que será el mismo puzzle Lo único que Yendo por sitios diferentes Vamos a pillar El mapa de las cloacas Y ahora mismo El mapa de las cloacas Me da Salida por aquí El puente Lo mismo No está echado Ah Era por aquí Por donde había Una Sí Ahí hay una Maravillosísima Maravillosísima Lo único problema Es que no hay puente Pero ahí hay una caja Fuerte Que en la Cara De Leon Tiene Tiene balas Para la Para la puta No, las balas no Tiene un armazón Para la escopeta O algo así Y eso No lo voy a engañar No os voy a engañar Es bastante interesante Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Y por dónde se puede Toquetear Todo esto? Esta está cerrada No se puede ir por el hueco Pues tiene que ser por aquí Esto Ay Que ciego estoy Por favor Muchísimas gracias Huawei Man Se suscribe a través de Prime Muchísimas gracias por el Prime Compañero Se le quiere Y se le mandan Besitos de cereza Desde el otro lado De la pantalla Thank you Vale Hay buenas y malas noticias Respecto a esa caja fuerte Las buenas Es que Es tan sencillo Como cogerlo Y ya está Las malas Es que hay que Hay que pegarse la vuelta De una forma Pues que no me hace Demasi ilusión No es lo Oh, nota de Leon Claire Si has llegado hasta aquí Ya casi estarás Fuera de la ciudad Tengo que ocuparme De algo antes de irme Pero Debo decirte Algo en caso De que no lo consiga Todo esto Es culpa de Umbrella Díselo a todo el mundo Leon La tiene La tiene La tiene la La tiene la La tiene la La tiene la neña O sea que hasta que la neña No tal Esto Aquí ajuste recibo De la parte detrás de la caja Te dicen que está la Que está lo que necesitas Y hay un señor Ahí tumbado Que cuando me acerco A la parte detrás De la caja Para ver la Combinación Pues se levanta Y me intenta Pegar un muerdo No me hace especial ilusión Pero a veces pasa Vamos a ver Que tal señor Y tiene usted Una hierba azul Que interesante Aprovecha Creo que eso es que ya no se levanta Creo que Creo que Que podría equivocarme Podría equivocarme perfectamente 2,12,8 Como digodo Armazón Reforzado Supongo que Gracias Esta es la Magnum De Claire No hay No hay mucho más Que añadir Al respecto Vamos a montarlo Vamos a guardar la partida Y podemos proseguir A ver señorita Claire Sáquese usted Esto Sáquese usted Las cintas de tinta Combine usted Esto con esto Reforzado 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 Maravilloso Pistola sencilla Con capacidad Para 5 balas Además De balas De 9 milímetros Puede disparar Balas especiales Más poderosas Además de Eso está bien Significa que Puedo ir Con munición A Y con munición B Y eso está bien Menos espacio Para la misma Mierda Vale Combina esto Examinar ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? Ah con la E Con la E Se cambia munición Coño Ya decía yo Digo oye ¿Qué está pasando aquí? Porque tiene 5 balas De repente esto ¿Son 5 balas más poderosas? Quiero pensar que sí Quiero pensar que ahora mismo Tengo 5 balas de estas Y otras 3 balas de estas Quiero pensar Voy a ser más feliz Si lo pienso Así que eso es lo que voy a pensar Genial Pues guardamos la partida Y prosigamos Chasca chasca Bueno ¿Estás haciendo algún logro O solo el hard mode? No Solamente estoy haciendo El modo difícil La verdad Tampoco soy yo Muy de cazar Tampoco soy yo Muy de cazar De cazar mierdecillas De estas Sí que solía serlo De hecho Tengo algunos juegos Con el platino sacado El Assassin's Creed 2 El Assassin's Creed La hermandad El Assassin's Creed Revelations No sé si lo llega a sacar Y el 3 Lo saqué entero Menos por Jugar al Chaturanga O como se llame El juego este extraño Que No sé Haga lo que haga Soy incapaz De ganar al Cabronazo de Aquiles O sea Mira que lo intento Pero soy incapaz De jugar a esa mierda El Kingdom Hearts 1 Y el 2 También Cierto Esto no sé Levantan Ese sí Maravillosa hierba Vale Vamos a ver Se levantará Pero todavía no No soy muy dado a esto En PC No he completado Al 100% Nunca nada Y en la Sony Playstation Si que lo he hecho Pero Tampoco me va la vida En ello Vamos a decir Tampoco me ha ido Nunca la vida En ello Porque eso Tengo mejores cosas Que hacer Sin más Antes que tenía Más tiempo Y me picaba Con mis amigos Y tal Si que es cierto Que lo hacía Pero ahora ya Ahora ya no lo hago Y No veo sin actitud Ninguna Si sois Cazatrofeos Genial Es una Forma de seguir Con la comunidad Maravillosa Pero No es mi rollo Vale Aquí es donde Se supone que se puede acceder Directamente A la mierda esta Pero O sorpresa O sorpresa No se puede Porque está eso Roto Hay que bajar por aquí Y pegarse para la vuelta Y podría hacerlo Pero ahora lo quiero hacer Todavía Todavía No quiero hacerlo Así que vamos a ir Por aquí Con cuidado No se vaya a ver Despertaba este señor Vamos a enfrentarnos Primero A esta zona Una rana de mano Geneloso Y aquí vamos a empezar Con los maravillosos Cabroncetes Estos No pide mucho platino Solo recoger las cosas Y terminarlo rápido Puede ser Pero Es más de lo que Es más de lo que Estoy dispuesto a darle Vamos a decir Es más de lo que Estoy dispuesto a darle Es un señor Muy adorable Que viene a darte Las buenas tardes Claro Cuatro balas Guays Cago en la leche Si son balas Y son guays Tendré que cogerlas Vale Aquí tenemos este señor Y después de este señor Hay Eso no sé Si son balas buenas Parece que sí No me balas normales Genial A veces la vida Puede ser maravillosa Ah Es un rollo de película Cago en la leche Vale Pues veamos ¿Qué es más importante Aquí Ahora mismo ¿Qué es más importante No tendría que haber hecho eso Pero en fin Ráigatela guapo Se parece que no se va a despertar O eso quiero pensar Vale Problema Aquí hay uno que necesito Eso de ahí Parece que es el lugar Para la llave que tengo Anda que no estaría bien Que le petas la cabeza No se ve un carro Joder Socio Son de ahí Vale Vale Tristemente Saben dónde estoy Y vendrán a por mí Con casi total seguridad Y ahora que ¿Dónde me lleva esto? Esto con Leon No llegué a No llegué a No llegué a Echarle un ojo Debería de haberlo hecho Pero no llegué a echarle un ojo ¿Dónde estamos ahora mismo? Más balas Oh, ya sé dónde estamos 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 Qué maravilloso Poder retornar de nuevo A la comisaría Y a esas mierdas Muy bien Claire Me viene muy bien El El acceso alimentario De aquí arriba No te lo voy a Negar Vamos allá Ay, yo te quiero ver Mejor meme De la vida Vale La duda es La duda es La duda es ¿Me apetece Ir a revelar Este rollo de película Y el otro? La respuesta obvia Es no Porque la respuesta obvia Es no ¿Lo voy a hacer? Creo que tampoco Creo que la respuesta Es tampoco Aún con todo Pues Quizás sí que es Una de esas cosas Que dices Voy a que me den Los códigos Pero por otro lado Es una de Puff, qué pereza Qué perezote Qué perezote Además, vaya o no vaya Me falta una puñetera cinta O sea que Tan difícil Yep Estoy en difícil Modo hardcore A tope Cosa que no me hace Especial ilusión Pero que a veces pasa Vale, voy a ir a por La puñetera película Que me he dejado Porque no tenía Suficiente Espacio Y vamos a ir a revelarlas No sé para qué Pero vamos a ir a revelarlas Creo que me van a dar La Localización De De la caja fuerte Que me queda por abrir Juraría que me queda Una caja fuerte por abrir Y la caja fuerte Tendrá alguna mejora Para algún arma O algo así Seguro O sea que Vamos a portarnos bien Follete del Festival de Jazz S-Z-F Vale S-Z-F No recuerdo Dónde estaba la cosa Pero S-Z-F Congratulations Por aquí pólvora Pero no puedo llevarme La pólvora Esto digo Lo mismo Con el cuchillo Lo puedo abrir Pero tristemente Parece que tampoco Vale Vamos a ver Despacito Y sin prisa Hay un señor Que probablemente Se despierte Si paso Muy cerca de él O sea que evitémosle Que bien estaría Que se viese un cagaro Señorita Que bien estaría Te lo prometo Nuestros señores Son los que han matado El virus G O sea que Quizás eso sea suficiente Para salvarnos Y por aquí estoy convencido De que habrá muchísimas cosas Pero por ahora No nos vale para nada Hay que volver a la oficina Con la Con la mierda Y para volver a la oficina Con la mierda Hay que Retomar este camino Y tratar de ser posible De pillar Tratar de ser posible A ser posible De pillar la torre esa Pero guardi Corres mucho Para ser tan gordo Tú eh Mira que no se va a despertar O eso parece Este de aquí tampoco Está demasiado Demasiado Madurito Vale Vamos a abrir esta Área de seguridad Chasca chasca Supongo que ya se podrá tirar La llave Maravilloso Hay un ceño Que viene Lentamente Cintas de tinta Pólvora gorda Estaría bien Y me gustaría cogerlo Pero Primero Vamos a matar A este señor No sé a dónde me lleva Ha bajado Directamente Y ya está No hay nada más En el canal inferior Fue maravilloso Ahí te quedas Guapo Ahí te quedas Compañero Vale Vamos a ver Esto es bastante sencillo Haces aquí el quiebro Te metes por aquí Necesito pillar Eso Cosa que no voy a hacer Porque no tengo ahora Nada que quiera tirar Pero es tan sencillo Como subir por aquí O bajar por aquí El problema está en que Ahora estoy Ahora estoy en medio De esa basura Joder Lo que daría yo Lo que daría yo Por poder Acceder A un puto inventario Tío Lo que daría yo Por acceder a un puto inventario Que no fue Claro Pero es que Como quiera acceder A un puto inventario Por aquí Cinta de tinta Y pólvora grande Aquí tenemos Lo de los enchufes Básicamente tengo que Venirme por aquí Volver a subir Y después de volver a subir Hacerlo todo en el otro Puff Nada voy a intentar Enfrentarme al Al cabrón C de este Es lo que va tocando Mucho me temo Es lo que va tocando Mucho me temo Además tengo una granada O sea que la granada Siempre está bien Equípatela Por aquí tengo que ir y volver Un par de veces O sea que Si aparece Apareció Oh No ha aparecido Oh No ha aparecido Maravilloso 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 Claire Maravilloso Vale Vamos a ver A veces la vida Puede ser maravillosa En las menos Porque es las menos Pero a veces la vida Puede ser maravillosa ¿Cuánto tiempo llevas En las alcantarillas? Pues desde que he empezado A jugar Un ratillo Falta todo el rollo De Úsalo Dejaré la cutscene Por si hay gente Por aquí Que se quiere ver Primero Claire Y luego Leon No 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 Disculpen ustedes. Vale, vamos a ver. Plaga plam, descartar, yes. Plaga plam, alimentario, yes. Y ahora guarda esto. Y guardate esto también. Y por ahora lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar las cosas, que básicamente era objeto 1, película, objeto 2, cinta de tinta, objeto 3, pólvora grande, objeto 4, la llave de la torre. ¿Lo conseguiremos hacer? No lo sé. No lo sé. Vamos a intentarlo. Yo confío en mis capacidades. ¿Confían ustedes? No hace falta que comprendáis a la pregunta. No hace falta que comprendáis a la pregunta, que sois muy crueles. Sois muy crueles. Vale, vamos a ver. El señor sigue ahí tirado, cosa que me hace tremendamente feliz. Subimos por aquí. Subimos por aquí. Todo el mundo sigue dormidito. Maravilloso. Me llevo el rollo a la película. Muchas gracias. Y ahora aquí... Proseguimos despacito hacia acá. Cogemos la cinta. Cogemos la pólvora. Cogemos esto antes de que venga el otro señor. Y se acaba el problema. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. En esta sala de descanso hay pólvora. Lo que me permite acercarme... Y fusionar esta pólvora A. Con esta pólvora grande. Y me dará balas para la pistola chiquitita. Pero sinceramente la pólvora grande pues me gustaría... Utilizarla para pillar granadas ácidas. Así que no voy a toquetearlo. Porque como tengo que volver por aquí... Simplemente me tendré que acordar de venir con un hueco. Antes de pues terminar todo lo que sería la zona de la comisaría. Y supongo que vamos a por las mejoras de arma que nos faltan. Ya que no lo hice con Leon. Asegurarnos aunque sea hacerlo con Claire. Creo que es buena... Creo que es buena idea. Juraría... Que es Anaisa y Día. O sea que vamos a ver. Además tampoco está tan lejos el este. El único problema es que aquí estará Mr. X y todavía aparecerá seguro para atacar los huevos. Estoy convencidísimo de ello. Va a echar de menos la sal de Kingdom Hearts. Es que la sal de Kingdom Hearts, socio... Volverá cuando lleguemos a Dark Souls 3. O me enamoraré o volverá la sal. ¿Cuál de las dos? Pues no lo sé. Tendremos que esperar. Tendremos que esperar. ¿Qué tal veis vosotros Dark Souls 3? ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo creéis que compara con todo lo que sabemos de... El resto de títulos? Porque es lo típico que... Sé un poco lo que me puedo esperar. Combate de Bloodborne con jugabilidad de Dark Souls 3. Pero... La gente eso. Hay algunos que están reticentes respecto a lo que significa o significó para la saga o tal. Hay algunos que están muy convencidos con él porque es como una especie de vuelta al lore clásico. Y volver al lore clásico es como lo mejor de lo mejor para ellos. Y hay otros que directamente pues se despreocupan de cosas rollo como el lore y tal. Y lo que les mola es el... Volver otra vez a... El territorio conocido, vamos a decir. Con la calma. Con la calma. Con la calma. Entonces me encuentro siempre como mucho contraste entre uno y otro. ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Se acerca a Bloodborne pero sigue siendo un Dark Souls. Escondite. No pillo. No pillo. No pillo. No pillo. Soy muy cortito. Soy muy cortito. Cambiar de área. No, cambiar de piso. Sala de espera. Ya está pillado. Esto de aquí algo falta. No sé el qué pero algo falta rollo aquí en la parte de arriba. Supongo que habrá algún objeto por ahí. Explorado. Explorado. Controler de ascensor. Garaje. Garaje. Y algo falta aquí en la sala de observación. Esto es la ventana que bloqueé. La sala de interrogaciones. Pues no sé qué faltará. Pero no voy a volver. No voy a volver. Vamos a ir despacito de nuevo hacia... ¿Por qué se han movido? Me cago en la leche. Con la calma. Con la calma. Con la calma. Me mola mucho la sensación de... Desesperaciones que hay mecánicas rápidas. Y a la vez me acomoda y se están en sus mecánicas. Lo ahora está currado. Pero personalmente chupa demasiado Dark Souls 1. Ya veo, ya veo. A ver. No es necesariamente algo malo que chupe de... La obra, vamos a decir, con la que probablemente tenga más en común. Y ya no solamente más en común. Sino eso. Muchísimo que agradecer. Vamos a decir. Pero puedo comprender que sea un problema. Puedo comprender que sea un problema. Para muchos. El no encontrarse algo nuevo. Sobre todo cuando piensas en una obra. Como por ejemplo Demon's Souls. Y luego después cambias a una. Como por ejemplo Dark Souls 1. Que son literalmente dos universos bastante profundos. Ambos dos. Y con mucho que contar. Con mucho, 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 mucho que contar. O sea que no se lo voy a decirte. Es el más cómodo mecánicamente y el más pulido. Eso me lo podría creer también. Lo de que sea de los más pulidos. Pero sin ningún tipo de problema. Ahora llega ese maravilloso momento en el que tenemos que volver y no palmarla. Con una hierba. Un cuchillo. Una granada. Y la munición que llevamos. Good luck. Good luck. Good luck. No, no, no. No, no, no. Vale. Pues en lo que retornemos con éxito a la zona principal, lo único que nos queda es pillar la mierda de las piezas de ajedrez. Y... Engancha a esto también. En pocos mejores momentos. Todo esto está recogido. Así que mientras esquivemos a la mierda esa, todo bien. Mira cómo viene, qué puto mal rollo da. Ahí desde el final. Bueno, Reinerag, se suscribe a través de Prime. Muchísimas gracias, Reinerag. Muchísimas gracias. Abrazo gigantesco desde el otro lado de la pantalla. Aunque he de dejar claro que Dark Souls 3 es mi favorito, no quiero provocar malentendidos tampoco. Que no usen el sistema de dual wielding del 2 es un poco excepcionante. Supongo que el 2 simplemente pues estaba intentando ser su propia cosa. Tenían bastante libertad. Me contasteis que no estaban contando con la ayuda de este hombre. 2 y 2 y una grande. No está mal. Si tuviese una rollo chetada podría hacerlo para pillar 6 balas ácidas. Que hacen bastante pupa. Y esto unas malas cuando se me acaben las balas de la pistola que serán breves. Podré fusionar una con otra. Y si me da 8 balas lo puedo juntar con las 5 que tengo. Y seguir con ello. ¡Meh! ¡Meh! En fin. Vale, vamos a necesitar abrir una puerta. Así que pilla la herramienta. Vamos a necesitar acabar con 2 o 3 cabrones. Así que pilla la granada de mano. Pilla estas 3 y deja esto. Y vamos a necesitar probablemente curaciones. Así que yo pillaba 2. Yo pillaba 2. Pero vamos a pillar un spray de primeros auxilios. Y dejar los escudos porque los escudos son más útiles que el spray de primeros auxilios. Así que vamos a ir así y que sea lo que Dios quiera. Creo que este es un movimiento para guardar también. Justo antes de tirar ya la esta. Pero además tengo cintas de sobra. Vamos muy bien en cintas. O sea que... Mejor también que no tiene una zona rollo de ciudad infestada. Con tanto... Rejugarlo es súper apetecible. Ya veo ya. Ah, lo bueno de ciudad infestada es que te lo puedes saltar. Puedes ir por detrás y... Y apenas lo juegas. Es lo que he hecho yo siempre que he tenido que rejugar. No matar al dragón que se arrastra y... Tirar directamente a por lo bueno. Juego con cintas de infestada mejor que juego con cintas de infestada. Maldita cintas de infestada. Has arruinado la infestación. Estoy yendo... Dos puntos mal. No es por ahí. Es por aquí. Hay que encontrar la zona por la que bajar. Que en este caso es a través de esto. Sekiro va a tener su propia edición infestada. ¿Dijeron que sí o qué? Un poco sí, Claire, no te voy a engañar. Descuida, granada... Lleva el momento de placa. Y con cinco la verdad es que vamos a hacer poco. Vamos a hacer muy poco. Pero a esto... Se le puede hacer un piedra estupendo. El quiebrito. El quiebrito. No tenía que haber hecho eso. Lo he hecho de todas formas. Que desaprovechado, por favor. Que desaprovechado más grande. Pero bueno. Cruzaremos los dedos. Vale, vamos a ver. Tenemos un problema. Que es que aquí hay un señor. Aquí hay un señor que... Se tira desde la parte de arriba a la parte de abajo. Y no tengo lo que hay que tener para acabar con él. Tristemente. Me gustaría tenerlo. Más no lo tengo. Tengo cinco balas, pero no me quedan... Bueno, me quedan dos cuchillos, pero no los he traído. Y aquí dudo que me den... Lo que necesito. Lo que necesito. Me quedaría tantísimo. Qué cabeza afuera. Ojo, qué genial, tío. Qué genial. Como me gusta que los flanes salgan bien. Maravilloso. Maravilloso. Me llevo esto. Si nada se me importa. Por aquí no hay nada, ¿no? Juraría que no. No hacen de provisiones. No aparecen. Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda. El Taser. El Taseraco. Va a valer panado. Le voy a haber pegado este tiro. Si no el tiempo. Va a valer panado. No voy a gastar tas en este imbécil. No. A correr. Vale, vamos a ver. Aquí la idea principal era. Aquí la idea principal era. Abrir por ahí. Dar la vuelta. Cago en todo. ¿Pelido? No. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Va, échatelo. Échatelo luego. Tío. 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 Bueno. Fino. Además, tengo que estar en peligro. Si me pilla, me cepilla. Me. Usa esto. Vale. Vamos a ver. Este es la reina. Y este es el rey, ¿cierto? Este es el rey. Me ayuda a la reina. Así que. Píllala. Vuelve por aquí. Mete la reina. Vuelve por aquí. Mete el rey. Vete por aquí. Saca la reina. Vuelve por aquí. Lleva al rey. Y vámonos. Madre mía. Pedazo de arma, por favor. El taser este, chaval. Da puto miedo verlo. Da puto miedo verlo. Mirad qué bestia. Vale. Bien. Todo esto está por aquí bien. Todo esto está por aquí bien. Lo único que nos queda es retornar. ¿Cómo le haría que me diera ese tiempo? No tener que lidiar con este hijo de duda. ¿Cómo me gustaría, chaval? Estaría de bien. Estaría de bien. Estaría de bien. Oh no. Genial. Genial. Me vale. No sé a vosotros, pero a mí me vale. Prosigamos. Se ha acabado la zona. Tampoco hemos gastado tantos recursos. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Digo, y ahora volveré y ahí estará mi compañero. No se ha despertado. En todo lo que llevamos se va a despertar ahora. Lo sabía, pero vamos. Pero vamos que sí lo sabía. Lo tenía cristalino. Pero mira, socio, no me quedan balas. O sea... Mira que me gustaría que me quedasen, pero no me quedan. Ya lo siento, denúnciame. Muy bien. Me ha retornado. Vale, vamos a ver. Lo que no me gusta es que me dejen precaución, teniendo en cuenta que ya tengo el escudo puesto. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? En fin. Lanza descarga. 7 de 7. Cinta de tinta. Vamos a tener que guardar. O sea que cógelo. Componente electrónico. Vamos a tener que utilizarlo. O sea que cógelo. Granada de mano. No lo pillas, pero el cuchillo de combate sí. Una hierbesica. No estaría mal pillar. La verdad, para tener una... Y las pólvoras habrá que usarlas. No sé cuándo, pero habrá que usarlas. Por ahora, píllate... Píllate esto. Y me gustaría pillar pólvora normal y corriente. O sea, o bueno. O bueno. Podemos guardar un poco todo esto. Y utilizar un poco la ametralladora. Que la tengo aquí muy bonita ella, pero todavía ni la he... Ni la he pillado. Vamos a pillar solamente un... Un cargador y... Dejamos aquí cargador y medio. Vamos a pillar un cargador entero y esto. Esto... Todavía no me ha dicho que lo puedo tirar. O sea que quiero pensar que todavía habrá que usarlo para algo. Pero no me voy a preocupar en exceso. Esto tengo que guardar la partida ahora. O sea que mejor llevarlo. El componente electrónico hay que dejarlo ya puesto. O sea que aquí se va a quedar. Y por ahora vamos a dejarlo así. Por ahora vamos a dejarlo así. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Vale, a ver. Lo primero, lo primero. La torre iba enfrente. La torre está cerca del caballo, pero no en cara a la reina. Vale. Entonces el caballo está aquí. La torre está cerca del caballo, pero no en cara a la reina. Así que aquí debería ir el rey. Y en el que nos queda debería ir la reina. Vale. Vamos a ver. La torre está cerca del caballo, pero no en cara a la reina. El rey no está al lado de la reina, pero en cara al caballo. Justo al final. Y el caballo no obedece su marca. El caballo no obedece su marca. ¡Oh! El problema está en que el caballo no obedece su marca. Ya veo, ya veo. Vale. Pues la torre está al lado del caballo y no en cara a la reina. El caballo no obedece su marca. ¡Qué hijo de la gran puta! Le parecerá bonito. Vale. Ahora el caballo no obedece su marca. Está al lado de la torre. La torre en cara a la reina. ¿En cara o no en cara? Me he dicho. Esos dos no pueden ir juntos. Pero no en cara a la reina. El rey no está al lado de la reina, pero en cara al caballo. Justo al final. Y el caballo no obedece su marca. Vale. En ese caso la reina tiene que ir donde el caballo, digo yo. Pienso yo que la reina irá donde el caballo, el alfil irá donde tiene que ir. Y aquí enganchamos al caballo. No, caballo al lado de la torre, coño. Aquí enganchamos el otro. Ah, torre. Disculpe usted. Caballo no obedece su marca. Está al lado de la torre. La torre en cara al rey. No está al lado de la reina. Placa, placa. Se me acaban las ideas. Peón. Este señor en cara a la torre. La torre está al lado del caballo. Y el caballo no obedece a su marca. El caballo no obedece a su marca. Que está aquí. Está al lado de la torre. La torre en cara al puñetero rey. El rey no está al lado de la reina. Pero en cara al caballo. En cara al caballo. En cara al caballo. Entonces habrá que cambiar esto por esto. Coño, es que en León era al revés. Juraría. El León era al revés. Juraría, ¿no? El León en cara a la torre. Pero vamos, juraría. La torre está cerca del caballo. Pero no en cara a la reina. La torre está cerca del caballo. Pero no en cara a la reina. Perfecto. El rey no está al lado de la reina. Pero en cara al caballo. El rey no está al lado. De la reina. Pero en cara al caballo. Genial. Justo al final. Justo al final. Vale. Va a ser eso. Y el caballo no obedece su marca. El rey no está al lado de la reina. Pero en cara al caballo justo al final. Y uno diría, ¿qué final? Este o este. Pues tiene que ser el otro. Porque si el puto caballo. No obedece su marca. El rey tiene que encarar con el caballo aquí. Joder compañero. El de León era más fácil. El de León era bastante más fácil. Vale. Entonces. Pillamos todas menos el peón. Que supongo que obedece a su puta marca. El peón vamos a decir que está bien. Porque el peón vamos a decir que está bien. El caballo. Justo al final. Justo al final. Pero no obedece su marca. Es decir. Este es el único sitio que puede estar justo al final. Y no obedece su marca. El caballo tiene que encarar con el puñetero rey. Así que el rey debería ir aquí. El caballo está cerca de la torre. Así que la torre debería de ir aquí. Y la torre me han dicho que no encara con la reina. Si no encara con la reina. La reina debería ir aquí. Y lo único que me falta es el puñetero alfil. Que debería ir aquí. Perfecto. Ya está. Ya está. Si todo, todo se puede hablar. Todo se puede hablar. Todo se puede hablar. Todo se puede hablar. Vale. Una curación. Un arma. Y una respuesta. Yo creo que... Vamos a tirar con esto y a ver qué pasa. Vamos a tirar con esto y a ver qué pasa. Guarda usted la partida al clear. Que va a aparecer dentro de poco el malo. Y va a ser muy horripilante. Si no el tiempo. Cuando el juego te da una cura gratis. Desconfía. Y una curación. Y una curación. Qué maravilloso. Digo, una curación guardada. Guardado gratis. Digámoslo todo. Hay que toquetear eso. Pero una vez toqueteemos eso... ¿La hierba verde la daban antes o después? ¿Me estoy dejando la hierba verde por algún sitio? Porque no mola. Efectivamente. Poco más y me come. Poco más y me puto come. Chaval. ¿Guardaste? He guardado. He guardado. No se preocupen ustedes. Tres, dos, uno. Sorpresa. No se preocupen ustedes. No, 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 no... Calma, nervios de acero. Nervios de puto acero. Me quedo con esto y con esto, gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha... se ha... se ha bajado el juego. ¿No? Dios mío. Resident Evil 2, vaya bazar, bla, bla. ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El fatal error, Dios mío. Un resplandor y hace... ¡Pum! ¿Qué ha pasado? Por favor. Dios mío. Terrible la barra baja, oremos. Se craseó, pero se craseó súper fuerte. Pero súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte. ¿Y voló? ¿Y voló? Vamos a volver a intentarlo. Si vuelve a crasear, yo qué sé. Acabamos y... Acabamos aquí y ya... Lo desinstalo, lo vuelvo a instalar y lo reparo. Pero joder, compañero. Me cago en la leche. Murió la Play, ¿no? Si es un... Si es... Si es ordenador. Me cago en la leche. Saludos desde México. Saludos desde Españita. Lucran. Saludos, saludos. Pues menos mal que me he dado por guardar, compañero. Que no he contado con mis... Habría de superiores. No, 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 no. Joder, que bien. Empecemos ya. La fiesta. Sucio. Sucio. Que te follan a ti también. No sé qué quieres que te diga. O sea... En fin. Volví. ¿Qué me he perdido? Un craseo de puta madre. Un craseo de puta madre. Y va todo bien hasta que se craseó. Puedes guarrearle seguro. Pero explíqueme usted cómo, señor Shiva. Si te pagas a perder los ventiladores y la puerta metálica por la que entró, no te da las garras. Joder. Si es que estaría guay que se viese una puta mierda. Pero me temo que no es... Aquí. Aquí. Genial. Genial. pixel hacker no os dais una puta idea chaval si os va la cabeza pero si no os sirve por cosas asco no te vuelvas a crasear o se acabó el directo joder 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 si me ha quitado vida me voy a cabrear porque me has pegado por me has pegado por tu gigantesca hitbox porque no por otra cosa ahí, ahí ya, ahí ya sí, ahí ya un poquito dios mío joder 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 A ver, Claire, por favor. Tiene mucho poder, socio. ¡Calma! Ouch y ouch. Digo, lo mismo si le pincho aquí. Mientras se está haciendo así, soy vulnerable por los frames de estar interactuando. Digo que no. ¿No tienes flashbang o la magnum? Tengo una, pero la quería utilizar al final. No la quería utilizar rollo mientras estaba ahí moviéndome. Pero bueno, sabiendo que no hay que esquivar aquí, la verdad es que se hace bastante más llevadero. Ahí hay un guardado por aquí, pero ya lo cogeré para cuando vuelva. O cógelo ya. Ahora ya sé que se olvide. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Okay. Bien. calma 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 ¡Auch! ¡Auch! Con las almas Con las almas, Claire, con la calma ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué maestría para esquivar las hitboxes, chaval! Maestría como ahí, igualito Es lo que ha sido, maestría ¡Oh, no! ¿Y voló? ¿Y voló? ¿Y voló? ¡Ay, Dios mío! Estaba todo planeado Estaba todo planeado, menos eso Todo planeado, menos eso Está ahí en plan Me da un abrazo No me quiero ir solo Me da un abrazo No me quiero ir solito No me quiero ir solito No me quiero ir, señor Stark No me quiero ir No me quiero ir Genialoso Buenas noches, caballeros Espero jugar con el ratón No haya aplicado tu salinidad No, por favor Jamás lo haría Jamás lo haría Jamás lo haría Falta, perdón en el ratón You debería haber conocido Bueno, bueno, bueno Podría haber sido peor Te lo aceptaré Como decía Uno de mis profes Acepto pulpo Como animal de compañía Joder, socio Madre mía La puta hitbox de mierda Si es que es Acercarte a la hitbox Y que salga la cutscene No lo puedes esquivar Y ya, claro Ahí ya es una de Uy, pues está viniendo eso O me quedo aquí quieta Y me muero por esto O me acerco Y me muero por tocar La puta hitbox Me cago en la leche Qué incómodo Y claro, con Leon está bien Porque tienes una escopeta Que como se acerque mucho Le pegas un escopetazo Y adiós Pero con esta señora Lo tienes un poco más Un poco más complicado Supongo que con las granadas de fuego Se podrá hacer muy bien Pero claro La idea de las granadas de fuego Es no No tirarlas todas Por lo que pueda pasar En el futuro Que oye, imagínate Imagínate que podría pasar Imagínate que podría pasar Que se necesitasen Para lo que sea Jefes, monstruos Lo que sea, eh Lo que sea que pueda pasar Lo que sea que pueda pasar Lo que sea que pueda pasar Oh, vaya Pues ese fallo me ha dado bastante ventaja Así que con el rollete Lo que sea que pueda pasar